Relatos del lado oscuro Presenta Las Cua Adaptación del relato original de Bram Stoker En aquella época, Nuremberg no era la ciudad conocida y frecuentada de nuestros días Mi esposa y yo estábamos en la segunda semana de nuestro viaje de bodas Y sin mencionarlo, comenzamos a desear la presencia de un tercero Por ello recibimos con satisfacción la compañía de un tal Elías F. Hopcherson De Nebraska Voy a visitar una maldita ciudad vieja de Europa Pero un viaje así requiere compañía Todo hombre que viaja siempre solo se arriesga a cavar sus días ensorrado en un mendigo manicomio Amelia y yo habíamos decidido relacionarnos con él de forma reservada Para no parecer demasiado contentos de haberlo conocido Eso no sería compatible con un inicio de vida conyugal Pero nos beneficiamos, pues en vez de pelearnos como habíamos estado haciendo Cuando descubrimos que la influencia restrictiva de una tercera persona era tal que ahora aprovechábamos todas las oportunidades para besarnos por los rincones Desde entonces yo le aconsejo a todas mis amigas que lleven a un amigo en su luna de miel Bien, visitamos Nuremberg juntos y nos lo pasamos muy bien Con la sabrosa forma de hablar de nuestro nuevo amigo Con su ingenio y alucinantes relatos de aventuras parecía salido de alguna novela picaresca Habíamos decidido reservar como plato fuerte la visita al castillo imperial de Nuremberg El castillo se alza sobre una roca que domina la ciudad y está rodeado por inmensos fosos profundos Que ahora están ocupados por casas de té al aire libre y plantaciones de árboles frutales Avanzamos junto al largo muro fortificado Deteniéndonos para admirar la vista de la gran llanura cubierta de ciudades Las torres del Kaiserburg se alzaban a nuestra derecha y más cerca aún la altiva La orgullosa torre de las torturas que es el lugar más interesante de la ciudad Durante siglos se ha citado a la Virgen de Hierro de Nuremberg Como el ejemplo más claro de los horrores y la crueldad en lo que puede caer el ser humano Por nuestra parte siempre habíamos deseado poder verla algún día Y al fin nos hallábamos a la entrada de su hogar Durante uno de nuestros saltos en el camino nos asomamos por encima del muro Allá abajo se nos ofreció un cuadro encantador Una gata negra estaba tendida cuán larga era el sol Mientras un gatito del mismo color correteaba alegremente a su alrededor La madre agitaba lentamente la cola para divertir a su pequeño Y lo empujaba con la pata para animarlo a jugar Fue entonces cuando Elias Hutchison se inclinó y tomó una piedra de tamaño bastante considerable Con el fin de participar en sus juegos Miren, miren, pongan mucha atención Voy a lanzar cerca del gatito la piedra y se van a preguntar de dónde habrá salido Oh, tenga cuidado, podría herirlo Yo jamás lo intentaría, mi querida amiga Tengo un corazón tan tierno como el cerezo de New Hampshire Por Dios, tengo tan pocas intenciones de dañar a ese hermoso animalillo Como de arrancarle la cabellera a un bebé Mira, podría apostar lo que quisiera Hasta sus medias de fantasía que no voy a fallar Fíjese, la voy a lanzar un poco hacia un lado Así Oh, no La piedra dio de lleno en la cabeza del gatito Y le reventó el cráneo La gata negra lanzó una rápida mirada en nuestra dirección Y vimos sus pupilas verdes y llameantes Fijarse intensamente en Elias P. Hutchison Luego se volvió hacia el cuerpecillo tendido junto a ella Cuyas patitas todavía se agitaban Presas de convulsión Mientras un hilillo de sangre brotaba de la herida abierta Se inclinó sobre el gatito y se puso a lamerle la herida De pronto Pareció darse cuenta de su muerte Y una vez más Alzó su mirada hacia nosotros Una mirada que nunca voy a olvidar Un fuego enconado ardía en el fondo de sus ojos Sus dientes agudos parecían brillar bajo la sangre que manchaba sus labios y bigotes Sus dientes rechinaban Mientras se descubrían y alargaban sus enormes uñas afiladas De pronto saltó Desesperadamente hacia el muro para intentar alcanzarnos Pero no lo logró Y volvió a caer sobre el pequeño cadáver Cuando se volvió a alzar Todavía nos pareció más horrible Tan pegajoso estaba su pelo oscuro por la sangre y los sesos Amélie se desvaneció Fue preciso que la llevara bajo la sombra de un plátano Donde recobró lentamente el conocimiento En ese momento regresé junto a Hutchison Vaya por Dios No creo haber visto un aspecto más feroz Ah, excepto en cierta ocasión en una india de la tribu de los apachis Un squad Como las llaman allá Recuerdo cuando el squad apache Tuvo entre sus manos al que llamaban astillas Para vengarse de lo que este le había hecho al niño de esa squad Al que había raptado en una correría Para vengarse a su vez De la forma en que los apaches Habían aplicado la tortura del fuego a su propia madre La india estuvo mirando lo que hacía el mestizo a su hijo Como si no quisiera olvidar un solo detalle Persiguió a astillas durante más de tres años Hasta que al final los bravos de su tribu lo atraparon y se la entregaron Dicen que ningún hombre ha tardado tanto en morir bajo las torturas apaches Llegué a campamento justo cuando astillas Exhalaba su último suspiro Y les aseguro que no le supo mal morir Era un tipo demasiado duro Y yo nunca le había mostrado ninguna amistad después de lo del crío indio Pues había sido una gran canallada Pero pagó su deuda hasta el último centavo Lo único que pude hacer con él fue conservar un trozo de su piel Ya que lo habían despellejado totalmente Y mandé a que me forraran una agenda con ella Aquí está, en mi chaleco Mientras Elías hablaba La gata trataba de alcanzar frenéticamente la parte alta del muro Aunque siempre volvía a caer al fondo No parecía importarle Volvía a intentarlo Hotchison era un buen muchacho Nos habíamos fijado en la amabilidad con que trataba tanto a personas como animales Y parecía sinceramente entristecido por el estado de furor En que se veía a la gata Oh pobre animal Parece tan desesperado Mira gata No es culpa mía Y todo esto no te devolverá tu pequeño Lo lamento Nunca hubiera deseado que esto sucediera Ni siquiera por un fajo de billetes Espero que su esposa no esté demasiado irritada conmigo por este desgraciado incidente Discúlpeme Amelia, por favor Le aseguro que no era esa mi intención Y lo lamento mucho No se preocupe Elías Estoy segura de que fue un accidente Miren, ya parece que se calmó la gata Déjeme asomarme Tenga cuidado Elías Porque seguro que si estuviera aquí Ese animal trataría de matarlo La muerte brilla en sus ojos Perdóneme, mi pequeña amiga Pero no puedo impedir reírme Es demasiado divertido ¿Yo? ¿Yo que he cazado al oso pardo y al indio? ¿Quiere que tenga cuidado de una simple gatita? Volvió a calmarse A pesar de su furor Ha reconocido a su amo y se inclina ante él Exactamente igual que un Skull Reemprendimos nuestro camino De vez en cuando nos volvíamos para mirar por encima del muro Y cada vez veíamos a la gata que nos seguía A veces regresaba al lado del pequeño cadáver Pero como la distancia no dejaba de aumentar Lo tomó en su boca y así nos siguió Ahora viene sola Seguramente escondió a su gatito en alguna parte Una vez más le digo que tenga cuidado Elías Aseguro señora que no debe asustarla esa gatita Recuerde que traigo una pistola Vaya, antes que seguir viéndola preocupada Estoy dispuesto a matar de un tiro a ese animal aquí mismo Y arriesgarme a que la policía se mezcle en los asuntos de un ciudadano de los Estados Unidos Por llevar un arma sin permiso Ya, 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 ya se fue Vaya por Dios Ese animal tiene más sentido común que el que poseen la mayoría de los cristianos Supongo que ya no lo veremos Les apostaría cualquier cosa que ahora va a buscar a su cría para hacer un hermoso entierro Amelia no dijo nada más Por miedo a que en un erróneo acto de amistad hacia ella Cumpliese su amenaza de matar a la gata Así que proseguimos nuestro camino por el pequeño puente de madera Que llevaba a la puerta Mientras cruzábamos Vimos de nuevo a la gata debajo de nosotros Cuando nos vio Hizo frenéticos esfuerzos por escalar la pared vertical Adiós, vieja amiga Lamento haber herido tus sentimientos Pero ya se te pasará el enfado ¡Hasta la otra! Atravesamos la alta y oscura arcada Y llegamos a la puerta del Kaiserbur Éramos los únicos visitantes que habían entrado aquella mañana en la Torre de las Torturas Así que teníamos el lugar para nosotros solos Y pudimos llevar a cabo una visita mucho más detallada El guardián, viendo en nosotros la única fuente de ingresos de aquel día Se mostró dispuesto a cumplir todos nuestros deseos La Torre de las Torturas es un lugar opresivo El polvo de los siglos estaba en todas partes Y la oscuridad Y el horror De sus recuerdos Parecían haberse hecho sensibles La cámara inferior Por la que entramos Estaba normalmente en tinieblas Y hasta la cálida luz que entraba por la puerta Se perdía en el grosor de las paredes Y solo mostraba los burdos ladrillos cubiertos de polvo Y teñidos aquí y allá por manchas oscuras Que, si las paredes pudieran hablar Habrían contado terribles recuerdos De miedo y sufrimiento Por eso nos sentimos satisfechos al subir Relatos del lado oscuro Cuando salimos Amelia se apretó tan fuertemente contra mí Que pude notar como palpitaba su corazón No me sorprendió su temor Pues esa sala era aún más terrible Había más luz Y podíamos contemplar mejor Los horribles detalles del lugar Desordenadamente en unos armeros A lo largo de los muros Se veían espadas de decapitar Grandes armas de larga empuñadura Ancha hoja y afilados bordes Junto a ellas Varios tajos en los que habían descansado Las cabezas de las víctimas En los que se veían los profundos cortes Hechos por el acero Que había cercenado las carnes Clavándose en la madera Por toda la cámara Se veían aparatos de tortura Que hacían estremecer el corazón Sillas llenas de clavos Camastros tachonados de puntas romas Cuya tortura parecía menor Pero que, aunque más lenta Era igualmente eficaz Potros, cinturones, guantes, collares Todos ellos dispuestos Para comprimir a voluntad Caperuzas de acero En las que las cabezas Podían ser machacadas lentamente Garfios De largos mangos y afiladas puntas Muy utilizados por la antigua policía De Nuremberg Y muchos otros artefactos Creados por el ser humano Para hacer daño A sus semejantes Amélia se puso muy pálida Pero afortunadamente no se desmayó Aunque se sintió algo mareada Y se sentó en una de las sillas de tortura Poniéndose inmediatamente En pie de un salto El objeto principal de aquella cámara De los horrores Era la Virgen de Hierro Colocada en el centro de la habitación Tenía la forma aproximada De una mujer de amplias formas Estaba cubierta por una capa de óxido Y polvo Había una cuerda Atada a una anilla En la parte delantera De la cintura La cuerda Pasaba por una polea Clavada a la viga de madera En el techo Tirando de la cuerda El guardián nos mostró Que la parte frontal Se movía sobre unas bisagras Como si fuera una puerta Muy gruesa y de gran peso Pues fue necesario Todo el esfuerzo Del guardián para abrirla La puerta Había sido diseñada De tal modo Que su propio peso La hacía cerrarse En cuanto se soltase la cuerda El interior estaba manchado Por el óxido Pero no solo por eso Pues el óxido Producido por el tiempo No hubiera podido morder Tan profundamente Las paredes de hierro Y las señales interiores Eran verdaderamente profundas Cuando nos acercamos A mirar el interior De la puerta Nos dimos cuenta De su diabólica misión Tenía largas púas Cuadradas Gruesas y afiladas Colocadas de tal forma Que cuando se cerraba Las superiores Atravesaban los ojos De la víctima Y las inferiores Su corazón Y otras partes vitales La visión fue demasiado Para la pobre Amelia Y esta vez Cayó desmayada Tuve que bajarla Por la escalera de madera Y llevarla hasta un banco Del exterior Donde se recuperó La impresión que sintió Fue tan grande Que mi primogénito Tiene un lunar en el pecho Que según dice Toda mi familia Representa a la virgen De Nuremberg Cuando regresamos A la cámara Nos encontramos A Hodgeson Frente a la dama de hierro Bueno Creo que he estado Aprendiendo algo Mientras la señora Se recuperaba Me parece que estamos Muy atrasados En nuestro lado Del gran charcoal Allá en las llenuras Solíamos pensar Que los indios Nos daban lecciones En lo referente A cómo hacer Que un hombre Se sintiera mal Pero me parece Que sus defensores De la ley Y el orden medievales Los superaban Estaría bien Que la oficina De asuntos indios Se hiciera De unos cuantos Ejemplares De este juguetito Para llevarlos A las reservas Eso metería En cintura A los bravos Y también A sus pos Francamente Me gustaría Entrar un momento En esa caja Para ver Lo que se siente Oh no No Es demasiado Terrible Mi pequeña amiga No hay nada Demasiado terrible Para una mente Inquisitiva Me he metido Muchas veces En buenos líos Pasé toda una noche En el interior Del cadáver De un caballo Mientras ardía Toda la pradera Del territorio De Montana Y en otra ocasión Dormí en el interior De un búfalo muerto Cuando los comanches Estaban en el sendero De la guerra Y no me quedaba Otro remedio Pasé dos días En un túnel Derrumbado En la mina de oro De Billy Bronco En New Mexico No me he dejado Perder Ni una sola sensación Extraña Hasta ahora Y no pienso Perderme esta Bueno Ya que no podemos Disuadirlo Entonces apresúrese Mi amigo Y acabemos esto De una vez De acuerdo De acuerdo Pero aún falta Una pequeñita cosa Los caballeros Que se encontraron Anteriormente En esta lata De sardinas No lo hicieron Voluntariamente Imagino Que los debían De traer Bien atados Antes de dejar Caer el telón Deseo hacer bien Las cosas Así que primero Necesito Que me aten Me imagino Que este buen hombre Podrá encontrar Un poco de cuerda O de cadena Para ello No es así jefe El guardián Negó con la cabeza Sin embargo Su negativa Era un puro Formulismo Que buscaba Una mayor propina El americano Le colocó Una moneda De oro En la mano Tenga compañero Para que beba Un trago Y no tenga miedo Desde luego No tengo ninguna intención De acabar aquí Mis días El guardián Buscó un trozo De cuerda Y procedió A atar A nuestro amigo Amelia lo contemplaba Con temor En sus ojos Pero sin deseos De intervenir Elías parecía Estar disfrutando Del momento Vaya 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 Esta Eva Debió ser Hecha De la costilla De un enano No hay en ella Sitio para un ciudadano Adulto De los Estados Unidos En el territorio De Idaho Acostumbramos a ser Los ataúdes Más grandes Ahora Señor juez Puede comenzar A dejar caer La puerta Sobre mí Quiero sentir El mismo placer Que los otros muchachos Cuando las púas Empezaron a moverse Hacia sus ojos Oh No No Es demasiado terrible No deseo verlo No puedo No puedo Oiga amigo ¿Por qué no se lleva La señora A dar un paseo? Por nada del mundo Querría Herir sus sentimientos Una vez más Pero ahora que estoy aquí Tras atravesar 12 mil kilómetros Me costaría mucho Dejar de sentir La sensación Que ando buscando No todos los días Tiene un hombre La oportunidad De ser matado El juez y yo Arreglaremos Este asunto En un momento Y cuando vuelva Todos nos reiremos De ello Una vez más Triunfó la curiosidad Y Amelia se quedó allí Aferrada a mi brazo Estremeciéndose Mientras el guardián Comenzaba a soltar La cuerda Que sujetaba La puerta de hierro El rostro De Hutchison Estaba radiante Mientras sus ojos Seguían el movimiento De las púas Bueno No creo haberme sentido Tan dichoso Desde que salí de New York Excepto una pelea Que tuve con un marino francés Y eso que tampoco Fue gran cosa No había sentido Que me complaciera Realmente En este podrido continente En el que no hay Ni osos Ni idios Y en el que los hombres Van desarmados No se deprisa Señor juez Deseo un buen trabajo Por mi dinero El guardián Debía tener en sus venas Algo de la sangre De sus predecesores Pues maniobró La puerta Con tal lentitud Que al cabo De cinco minutos En los que la puerta Apenas si se había movido Amelia Comenzó a perder El control De sus nervios Vi como sus labios Perdían el color Y noté que su presión Sobre mi brazo Disminuía Miré a mi alrededor Para buscar un lugar Donde depositarla Y cuando la contemplé De nuevo Vi que su mirada Estaba clavada En un lugar Al lado de la virgen La seguí Y vi a la gata negra Acurrucada en un rincón Sus ojos verdes Brillaban como luces de peligro En la penumbra del lugar Su pelo Se erizó hasta que Dobló su tamaño Y su cola azotaba El aire Como la de un tigre Cuando tiene su presa Ante él Entonces saltó Frente a la dama de hierro La gata Cuidado con la gata Vaya Las coas Se ha puesto Sus pinturas de guerra Dale una patada Si intenta buscarme Las cosquillas Pues el jefe Me ha atado tan bien Que no podría evitar Que me sacara los ojos Cuidado señor juez No sueltes la cuerda O sea un frito En aquel momento Amelia se desmayó Al fin Y tuve que aferrarla Por la cintura Para que no se desplomara Mientras me ocupaba de ella Vi como la gata negra Se currucaba para saltar Y me volví para apartarla Pero en aquel instante Se lanzó No contra Hotchison Como esperábamos Sino directamente A la cara del guardián Sus garras rasgaron Salvajemente su rostro El guardián Saltó hacia atrás Soltando al mismo tiempo La cuerda que sostenía La puerta de hierro Yo salté por ella Pero ya era tarde Pues la cuerda Voló como un rayo Por la polea Y la pesada masa Cayó por su propio peso Mientras se cerraba la puerta Entreví el rostro De nuestro pobre compañero Paralizado por el terror Con los ojos abiertos Con terrible angustia Y ningún sonido Salió de sus labios Las púas hicieron bien Su trabajo Por fortuna El final fue rápido Pues cuando abrí la puerta De un tirón Ya se había enclavado Profundamente En su cráneo machacado Y con mi tirón Lo arranqué De su prisión Atado como estaba Cayó al suelo Hacia adelante Volviendo Lo que antes había sido Su cara Hacia mí Tenía al derrumbarse Corrí hacia mi esposa La alcé Y la llevé fuera Pues temía por su razón Si al recobrarse Del desmayo Veía aquella escena La dejé sobre el banco Y corrí de nuevo dentro Apoyado contra una columna De madera Estaba el guardián Cubriéndose los ojos Con un pañuelo Ensanventado Y sentada sobre la cabeza Del pobre americano Estaba la gata Lamiendo la sangre Que botaba De las reventadas pupilas Creo que nadie Me podrá acusar De crueldad Si confieso Que tomé Una de las antiguas Espadas de ejecución Y partí en dos A la gata Que ni se movió La escua El relato La escua De Bram Stoker Que hoy escuchamos Fue escrito En 1893 Se dice Que esta historia De Stoker Es la más influida Por Edgar Allan Poe Al retomar El tema De un gato negro Que responde A la agresión La escua Aborda varios temas Macabros Como la venganza De los animales La barbarie De los apaches Y los instrumentos De tortura Como la dama de hierro Teniendo como telón De fondo El dolor Y la ira De una madre A quien le ha sido Arrebatado un hijo Dos años después De la publicación De la escua El escritor galés Arthur Macken Retomó el tema De la dama de hierro En el relato Los tres impostores Con relatos Como la escua Stoker sirvió De puente Entre la literatura De terror Del siglo XIX Y la moderna Literatura De horror Sobrenatural Impulsada por Lovecraft Y sus seguidores En las primeras décadas Del siglo XX La doncella de hierro Fue un instrumento Supuestamente utilizado Para la tortura Y ejecución Posiblemente La primera doncella De hierro Fue construida Fue construida en Nuremberg Alemania Al parecer La primera persona Ejecutada por este medio Fue un falsificador De monedas El 14 de agosto De 1515 Aunque la veracidad De este hecho Se hayan entredicho Ya que se piensa Que Johann Philipps Y evenquis Creó esta historia Ficticia La dama de hierro De Nuremberg Fue en realidad Construida en el siglo XIX Como resultado De una mala interpretación De la capa De la infamia Un dispositivo Hecho de madera Y latón Pero sin pinchos Que no dañaba El cuerpo Y que era utilizado Como castigo público Para cazadores Furtivos Y prostitutas Quienes tenían Que llevarlo En público Durante cierto tiempo La doncella de hierro Que se conservaba En el castillo De Nuremberg Y que aparece En el relato La Squaw Fue destruida En 1944 Durante los bombardeos De la segunda guerra mundial La doncella de hierro De Nuremberg Tenía la forma De un ser humano Con una cara Que pretendía ser La de la Virgen María Y un cuerpo Formado por dos puertas Que lo asemejaban A un ataúd Medía más de dos metros De alto Y casi uno de ancho Se cuenta Que la persona Condenada Tenía que pasar A través de siete salas Con siete candados Antes de su ejecución Por fuera La doncella Parecía inofensiva Pero en su interior Había clavos Cuyo fin No era matar rápido Sino torturar Despacio Para que la víctima Muriera por desangramiento Y o asfixia Los clavos Punzantes Y oxidados Estaban diseñados Para ensartarse En la víctima Esquivando los órganos Vitales En cuanto la doble puerta Se cerrara Esto permitía Que la persona Siguiese viva Y en posición vertical De este modo La víctima Quedaba en un espacio Pequeño Que elevaba Su nivel de sufrimiento Las puertas de hierro Podían ser abiertas Independientemente Esto servía Para comprobar Que la víctima Estaba sufriendo Y evitar Que se escapara Las puertas Tenían un grosor Considerable Para asegurarse De que los gritos De dolor No pudieran ser Escuchados Aunque no ha podido Ser comprobado Algunos historiadores Afirman Que los clavos En la parte interior De la puerta Podían ser Recolocados O cambiados De sitio Dependiendo De lo que se requiriera Según la fisionomía De la persona Castigada Y su crimen Cometido A pesar Del terrible uso Que sugiere Este artefacto Y de su similitud Con muchos métodos Empleados Por la inquisición Se duda De que realmente Se haya utilizado En procesos judiciales O ejecuciones Lo que se sabe Es que a partir Del siglo XIX Se hicieron réplicas De la doncella De hierro De manera particular Por coleccionistas De lo macabro Wolf and Child Un profesor De historia De derecho penal Y filosofía Del derecho De la universidad De Bielefeld Plantea que Las damas de hierro Que conocemos Son ensambles De elementos De diversos instrumentos De tortura Encontrados en museos Con el fin De crear objetos Espectaculares Y exhibidos De manera Comercial Pero la leyenda De la dama de hierro Se entrelaza Con otra leyenda La de la condesa Sangrienta Erzeved Batori Quien se cuenta Utilizó En el siglo XVI Un instrumento Similar a la dama De hierro En contra De sus doncellas Para obtener Así más sangre De sus víctimas Y conseguir La eterna juventud Alejandra Pizarnik En su tratado Sobre la condesa Gabriela Erzeved Batori Señala Había en Jurember Un famoso autómata Llamado La virgen De hierro La condesa Batori adquirió Una réplica Para la sala De torturas De su castillo Esta dama metálica Era del tamaño Y del color De una criatura Humana Desnuda Maquillada Enjollada Enjollada Con rubios cabellos Que llegaban Al suelo Un mecanismo Que permitía Que sus labios Se abrieran En una sonrisa Y que sus ojos Se movieran La condesa Sentada en su trono Contempla Para que la virgen Entre en acción Es preciso tocar Algunas piedras Preciosas De su collar Responde inmediatamente Con horribles sonidos Mecánicos Y muy lentamente Alza los blancos brazos Para que se cierren En un perfecto abrazo Sobre lo que está Cerca de ella En este caso Una muchacha La autómata La abraza Y ya nadie Podrá desanudar El cuerpo vivo Del cuerpo de hierro Ambos iguales En belleza De pronto Los senos maquillados De la dama de hierro Se abren Y aparecen Cinco puñales Que atraviesan A su viviente compañera De largos cabellos Sueltos Como los suyos Ya consumado El sacrificio Se toca otra piedra Del collar Los brazos caen La sonrisa se cierra Así como los ojos Y la asesina Vuelve a ser La virgen Inmóvil En su féretro Relatos Del lado oscuro Guión y producción Tania Sabugal Voces José Ramón Canta la Piedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zárate Yolanda Lemus Eduardo Sabugal Laura Gaeta Y Alejandro Estrada